Hola, soy Felipe Calderón, chef de Arroz Mundano. Bienvenidos a su programa Sabor en Casa. Hoy les voy a enseñar a hacer una salsa de uchubas. Generalmente nos preguntamos cómo acompañar un lomo, una pechuga y una salsa de uchubas es perfecta porque tiene un sabor dulce y cítrico que le da un buen acompañamiento a una carne o a una pechuga. Los ingredientes son. Cuando preparamos una salsa pensamos que quedó cortada, que quedó muy clara, pero para hacer la salsa con la textura perfecta vamos a hacer una crema o una base, una masa que se llama RUX, R-O-U-X, RUX. ¿Cómo vamos a crear el RUX? En una sartén vamos a poner dos cucharadas de trigo con dos cucharadas de mantequilla, ponemos la mantequilla a derretir, agregamos el trigo y eso genera una masita. Con esa masita podemos espesar nuestras sopas, nuestras cremas, si queremos hacer una crema en casa o en este caso la vamos a usar para espesar nuestra salsa de uchubas. Teniendo la sartén caliente ponemos la margarina. La margarina se usa para cocinar y la mantequilla se usa para untar, porque la mantequilla se quema al cocinar, la margarina tiene más fuerza. Aquí pusimos la margarina y vamos a agregar las dos cucharaditas de trigo. A esta mezcla le llamamos RUX. Esto nos va a generar una masita y esa masita es la que usamos cuando queramos espesar algo. Como les decía nuestra salsa va a ser de uchubas, vamos a caramelizar nuestras uchubas, las ponemos en una sartén a fuego bajo, le agregamos azúcar, ya vamos a ver el procedimiento. Generalmente las uchubas traen una babita, cuando ustedes compran uchubas siempre lavenlas. podemos dejar unas poquitas para poder emplatar después. Las uchubas ya estando en la sartén le vamos a agregar cuatro cucharadas de azúcar morena, aquí ya estamos caramelizando nuestras uchubas en el azúcar, como les dije, las uchubas son cuatro cucharadas de azúcar, ponemos a fuego bajo, vamos a agregar vino blanco, no podemos agregar vino tinto porque es que si agregamos vino tinto, tinturamos las uchubas y la salsa nos quedaría muy oscura, lo ideal es que quede con un color natural al de la uchubas. Agregamos el vino, ponemos de nuevo al fuego y vamos a agregar canela para que la canela nos dé un poquito de sabor. Yo voy a agregar cuatro astillitas de canela y dejamos de nuevo al fuego, de nuevo diez minutos. Aquí ya tenemos nuestra salsa de uchubas caramelizada las uchubas, pusimos uchubas, cuatro cucharadas de azúcar, vino blanco y agregamos canela para que nos dé un sabor a canela. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar esto en una licuadora. Como yo les había dicho ahorita, hicimos un rux. Un rux es una masa con margarina y trigo. Bueno, entonces, vamos a agregar la mitad de las uchubas a la licuadora con todo el líquido. La canela no la vayan a agregar porque está entera y eso genera un sabor amargo. Si quieren un poquito más de sabor a canela dentro de la receta, pueden agregar canela en polvo. Por ahora, agregamos todo el líquido de la salsa que hicimos en la sartén y vamos a agregar rux. El rux es la masita que acabamos de hacer. Pueden agregar una cucharadita o dos cucharaditas de rux. Y esto lo vamos a licuar para generar una salsa espesa. Listo. Como nos habían quedado chubas, las vamos a usar para que se vea un poquito más viva la salsa. Entonces, las vamos a partir por la mitad. Y dejamos una de las uchubas que teníamos ya cocinadas para también ponerle a nuestra salsa. Esta salsa es perfecta para un lomo de cerdo, para una pechuga. La vamos a poner en nuestra tacita. Le pueden poner pimienta negra también si la quieren dejar un poquito picante. Le ponemos las uchubas que nos quedaron cocinadas. Y le podemos poner uchubas frescas para que se vea un poquito más viva nuestra salsa. Aquí ya tenemos nuestra salsa de uchubas. Como les dije, la pueden usar para sus carnes como acompañamiento. Bueno, ya hicimos nuestra salsa de uchubas. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Sabor en Casa. Si quieren aprender un poco más sobre la cocina, nos pueden escribir a arroba arrozbundano y ahí les podemos enseñar a hacer muchas más recetas. Gracias. Gracias por ver el video.